Inspiración en cuatro patas, descubre al bobtel. En el corazón de cada hogar, donde la alegría y el amor se entrelazan, ahí es donde encontramos al bobtel. Con su pelaje esponjoso y ojos llenos de ternura, este amigo de cuatro patas ilumina cada rincón de nuestra vida. No es sólo su belleza lo que nos cautiva, sino su valentía y lealtad, cualidades que hacen del bobtel un compañero inigualable. Su inteligencia y facilidad para aprender trucos nos sorprenden a diario. Sin embargo, esta destreza requiere de paciencia y dedicación. El bobtel necesita ejercicio regular y espacio para explorar aspectos vitales para su bienestar físico y emocional. Una desventaja es su abundante pelaje, que demanda cuidado constante para evitar enredos y mantener su salud y belleza. Al final, cada momento con un bobtel es un regalo, una aventura llena de amor, aprendizaje.